la lámpara aguanta como la papa de verdad?? a ver ah mira me luce el viento oye 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 jajajaja ya se lo he decidido esta bien el combo pero falta algunas cosas esta bien el combo pero faltan algunas cosas a ver a ver falta algunas cosas Rapulían troleador cara Gracias.